Pese a que todos los productos son vulnerables en una tienda departamental o de autoservicio ante los delincuentes, durante el buen fin se ha detectado que los más buscados son pantallas y celulares, cuyos robos han aumentado 170%, en tanto que el saqueo de drones así como de videojuegos creció 100%, en tanto el robo de vinos y cigarros aumentó 134%, videojuegos 100%, juguetes 85% y ropa 50%, de acuerdo con el registro de Alto México. Del 15 al 18 de noviembre los negocios aumentan el riesgo de ser víctimas de delito como son robo, extorsión y fraude, sin embargo los usuarios también son más vulnerables ante acciones como sustracción y clonación de tarjetas, así como de información personal.